La sostenibilidad pasa de manera imprescindible por una apuesta por la cohesión territorial y social. Quiero que las infraestructuras estén al servicio de la ciudadanía. A mi compañero Chicho, alcalde de Erma, le digo que mi compromiso es serio. Vamos a hacer la variante de Erma. Tiene que hacerse esa variante de Erma en la siguiente legislatura. Y quiero decirle a mi compañera Nora que derribaremos la variante de Recalde. Es un derecho y una deuda histórica que tenemos con Recalde. Queremos cohesión territorial. Queremos igualdad de oportunidades para el conjunto de la ciudadanía. Vivan en la comarca que vivan. No podemos dibujar un mapa de Vizcaya en dos colores, ni una Vizcaya a dos velocidades. Tenemos que hacer que la cohesión territorial llegue a toda Vizcaya y a todas las comarcas.